¡Ladies! ¡Ah! 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 Te vas a buscar, porque esta noche nos vamos a bailar Tú estás solita y yo solito ¿Qué tal si nos vamos pa'l baile bien loquito? Si yo te invito a bailar Vamos a mover el cuerpito sensual Unos traguitos pa' calentar Y unos besitos para jugar ¡No! 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 Suéltate, son las dos de la mañana y muévete Que la música no para y lúcete Ya estás preparada para escaparnos todo el día de la semana Suéltate, son las dos de la mañana y muévete Que la música no para y lúcete Ya estás preparada para escaparnos todo el día de la semana No, 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 no estás loco más Tranquila Con tu cuerpo me dominas Bailaremos por encima Y yo no es lo que me pidas Sí, 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 sí Tú me miras y yo te miro Lo puedo sentir Tú me lo dices Ya pienso lo mismo Ya pienso lo mismo Vámonos de aquí No, no estás loco Suéltate, son las dos de la mañana y muévete Que la música no para y lúcete Ya estás preparada para escaparnos todo el día de la semana Te vas a buscar Porque esta noche nos vamos a bailar Tú estás solita Y ya solito ¿Qué tal si nos vamos pa'l baile bien loquito así? Te invito a bailar Vamos a mover el cuerpito sensual Unos traguitos pa' calentar y unos besitos para jugar Suéltate, son las dos de la mañana y muévete Que la música no para y luce, ya estás preparada Para escaparnos todos los días de la semana Suéltate, son las dos de la mañana y muévete Que la música no para y luce, ya estás preparada Para escaparnos todos los días de la semana No, 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 no estás loco más Tranquila, con tu cuerpo me dominas Bailaremos por encima Y yo no es lo que me pidas, sí, así Tranquila, con tu cuerpo me dominas Bailaremos por encima Y yo no es lo que me pidas, sí, así Tú me miras y yo te miro Lo puedo sentir Tú me lo dices, pienso lo mismo Vámonos de aquí Tú no estás loco Suéltate, son las dos de la mañana y muévete Que la música no para y luce, ya estás preparada Para escaparnos todos los días de la semana Suéltate Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo Este ritmo no sonaba por acá Hoy le traigo underground de nuevo Pa' que todos se pongan a bailar